UN, este jueves, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, pronostica poca nubosidad sin precipitaciones en gran parte del país. El instituto indica que se estiman intervalos nubosos con precipitaciones aisladas en las regiones, región oriental, región de los Andes y región sur. El INAME precisa que las lluvias y lloviznas de corta duración en horas de la tarde y noche tendrán mayor frecuencia en los estados Sucre, Anzoategui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro. La temperatura máxima para Caracas, en horas de la tarde, se estima en 29 grados centígrados y la mínima que se registró en la madrugada fue, en promedio, de 17 grados centígrados. En cuanto al oleaje en las costas del país, el organismo proyecta que oscilará con olas entre 0,5 y 1,8 metros de altura en el litoral occidental y oriental, de 0,5 a 1,5 metros de altura en el litoral central y de 0,5 a 1,7 metros de altura en la zona insular. El INAME refiere que durante enero prevalecerá el sistema de alta presión sobre el Atlántico Norte y Mar Caribe, donde predominará un relativo buen tiempo asociado a cielo poco nublado y escasas precipitaciones, estadísticamente se considera como uno de los meses más secos del año, acota el instituto en su portal web.